Me voy a conectar con Viridiana Montiagudo, que ya la hemos tenido aquí con nosotros. Ella regresa, más Lucrecia que nunca, al Borrechex, bienvenida. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, qué gusto poderte ver desde acá. Me encanta verte que regresas con Lucrecia. Te ha ido increíble con este monólogo, con este espectáculo. Es todo un espectáculo completo. Completo, un espectáculo que sigue dando, un espectáculo que se va renovando cada vez que regresa, cada vez que tenemos sorpresas para el público, que el público también lo pide. Lucrecia viene a hacernos reír, a hacernos tener esta catarsis de risa y sobre todo renovándose porque en la vida, las relaciones humanas nunca pasan de moda, nunca dejan de aprender, así que viene más en Lucrecia que nunca. Viene más Lucrecia que nunca. Pero porque a final de cuentas esta obra siempre que regresa, regresa con más información, regresa con otras cosas, le aumentas. Y no es que lo aumentes, más bien es que se actualiza, como tú lo acabas de decir ahorita. Se renueva porque todo se renueva siempre, las relaciones nunca es igual, ningún día es igual, todo es diferente. Entonces, pues la Lucrecia tiene que ser diferente. ¿Qué tiene Lucrecia diferente esta vez? Pues más, bueno, digamos, Lucrecia es una diva y está ahí todo el tiempo en su lugar de ella, donde canta, donde ella es, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sigue teniendo esas experiencias no muy gratas que le pasan del amor que dice que ella, pues bueno, básicamente, pues ya hay que acercarte a todas estas canciones. Y hay una nueva canción que tiene que ver con una de sus anécdotas, experiencias, que se llama Tacos Loss, que es, sí, lo bueno que justo trata de, esta canción trata cuando, pues uno va a comprar la cena al ser amado, al que uno no puede ser correspondido, pero con tal de que nos corresponda, uno va a comprar los tacos a donde sea, cruce la ciudad, como pueda, pasa al cajero, ya llega así toda lista para que por lo menos el hombre pueda cenar, y que todos, bueno, nos hemos puesto a lo mejor en ese lugar, y es parte de lo que viene con Lucrecia, es muy divertida esta canción, la verdad que ha pegado muy bien, y pues tiene que ver también con las experiencias. Pero estoy buscando, estoy buscando el póster, porque dígate que te iba a decir, también el póster lo renuevas, la imagen, todo se renueva, o sea, es una Lucrecia completamente diferente, o sea, el público puede pensar que va a ir a ver lo mismo, pero no, va a haber una historia de Lucrecia actualizada, renovada, y justo que acabas de ir ahorita a eso de, tú eres de las que sí ha llegado a preparar el pastel, la cena para sorprender, algo así romántico, dices, ahí voy a hacer, hoy voy a hacer un postre. Sí, sí, sí lo hago, de hecho, esta canción es inspirada con una vivencia también, ¿no?, porque pues bueno, uno nunca termina de aprender, es muy idáctico el asunto, pero sí, digamos que sí soy de esas, sí soy de estas, mira, y eso que no sé desde que tan exigente es lo que me piden, era. Era, sí, era, porque uno tiene que hablar ya en pasado, porque está renovando, aprendiendo todas las experiencias, pero sí, digamos que eso es para el público, son vivencias que uno, pues a mí me gusta mucho compartir, y lo mejor es que pues uno cuando comparte sabe que está con otra persona, el público que se siente identificada, que es lo mejor, entonces, pues finalmente, a lo mejor en algún momento nos pudo haber doliado esa ruptura amorosa, pero cuando estamos ahí riendo, riéndonos de nosotros mismos, de que hemos estado en ese lugar ridículo, pues, ¿qué te digo?, es un apapacho y al alma, y la risa es como, es la mejor cura, ¿no? Es una experiencia. ¿Mandé? Es una experiencia que te marca, que dices, ya no lo voy a volver a hacer, ¿no?, o ya aprendí, ya aprendí la lección, o vuelves a repetirlo, pero de otra manera diferente, como te digo, todo es diferente. Oye, ¿ahora dónde regresa Lucrecia? ¿Qué días y qué horarios? Regresamos a los martes, a las ocho y media de la noche, de hecho, terminada su entrevista, me tengo que ir ya casi al foro Shakespeare, estamos los martes en el foro Shakespeare, a las ocho y media de la noche, hasta el 24 de octubre, es corta la temporada, bueno, el año pasado, es una temporada muy extensa, es corta la temporada ahorita, entonces, para que el público, pues, no lo deje hasta el final, vengan a divertirse, vengan a reír, aparte, que, déjenme decirles que el sonamiento, pues, está volando, o si no, pues, los martes no hay parquímetro tarde, entonces, puede dejar el coche, pues, moderadamente cerca. Sin problema. No, del foro. Oye, pues, te agradezco mucho, te deseo, como siempre, mucho éxito, y gracias por conectarte con nosotros, Viri. Gracias a ti, que estés muy bien. Te mando un abrazo y un beso. Igual. Éxito. Gracias, Roy.